Bueno, buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes a todos, aquí estamos con David. Estamos a casi 24 horas de la intervención. ¿Cómo te encuentras, David? Fenómeno. No me duele nada a mí. Camina un poquito por ahí para que vea la gente. ¿Tú podías caminar antes así, compañero? Yo, sí. Arrastrando me como una lagartija. Apenas, ¿verdad? El dolor desapareció bruscamente. Y bueno, ayer subió un poquito tiritando, pero bueno, solo de la anestesia, pero ya está mejor, gracias a Dios, ahora. ¿Y te encuentras hasta feliz? Mucho. ¿Estás contento, conforme con lo que hicimos contigo? Claro. Una incision chiquitita. Esa es la primera parte, lo que le dije a la mamá que está ahí. Luego la segunda parte le toca a él que bajar de peso, cuidarse, la dieta, ejercicio, deporte, que es fundamental para que el cuerpo se mantenga en forma. Porque realmente los médicos lo que hacemos es ayudar, pero la cura viene por lo que hacen los pacientes también. Dale. Bueno, compañero, gracias por confiar en mí. Muchas gracias a ti. No, bueno, Maru, que ya no hay nada. Aquí. Adiós a todos. Adiós. Y disfruten del día y del fin de semana. Un familia. Adiós, chao. Venga.